Fabián, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, muy bien, ¿y usted? Bien, bueno. Oye, venimos porque estamos bien contentos por el crecimiento que ha tenido Quinelab aquí en la comuna y sabemos que hay nuevos médicos, entonces queremos que le cuentes a la comunidad cuáles son los avances, qué es lo que está pasando en Quinelab. Así es, estamos muy contentos, todos como Quinelab, porque siempre el objetivo fue crecer para aportar siempre un bonito adén a la comunidad. Bueno, afortunadamente han creído en nuestro trabajo varios profesionales y de esta forma se agregó el doctor Cristian Herrera, que ha sido, significa mucho para nosotros porque quiere decir que tenemos médicos casi todas las semanas, cuatro días a la semana tenemos médicos que es súper importante, sobre todo en esta fecha. ¿Cuál es la especialidad de Cristian Herrera? El doctor Cristian Herrera, al igual que el doctor César Quintero, son médicos generales, ambos trabajan en el hospital de acá de Gualañí. El doctor César Quintero, que está desde el comienzo con nosotros, que confió siempre en Quinelab, él trabaja en la UCI pediátrica del hospital de Talco, entonces él tiene bastante conocimiento del área de pediatría. Si bien no es pediatra, pero sí tiene los conocimientos base trabajando en UCI. Y el doctor Cristian Herrera, él llegó hace poquito acá al hospital y también se interesó en trabajar con nosotros. A su vez se agregó Linda Pérez Hasma, ella es fonaudióloga, que también viene a apoyar todo el que es el área de rehabilitación de Quinelab. Así que estamos súper contentos, tratando de seguir aportando un poquito más. Estamos buscando también nuevas instancias en exámenes y también algunas prestaciones que nos han consultado la gente, que más adelante ya vamos a estar comentando. Sobre todo en el área de electrocardiograma, que estamos ya muy pronto a habilitarlo y que son cosas que son necesarias, porque si uno se hace un chequeo para una operación, le piden electrocardiograma y muchos exámenes. Nosotros tenemos los exámenes, pero no tenemos los electro. Oye Fabián, ¿y con FONASA cómo van las tramitaciones en Quinelab? ¿El doctor César Quintero ya atiende por FONASA? Sí, el doctor César Quintero ya atiende por FONASA, la quinesiología sigue trabajando en FONASA, el laboratorio está terminando los trámites, pero también trabajamos a precio en FONASA. El psicólogo también está terminando su tramitación, la nutricionista está a mitad también de la tramitación y el doctor Cristiano Herrero también, así que posiblemente estemos todos ya en un tiempo más trabajando con FONASA. ¡Excelente! Y cuéntanos un poquito respecto del curso de trauma que ustedes han estado promocionando también, que hemos estado conversando harto de eso. ¿Cómo van? Va bastante bien, se nos va acercando a la fecha ya el 30 y 31 de julio. Se va a realizar el curso de soporte vital prehospitalario nivel intermedio, que es operador de rescate o operador de trauma. Es una instancia súper importante porque es un curso que se realiza en Santiago. Esta OTEC trabaja en Santiago y en el extranjero. SAR. SAR, SAR Chile Emergencias. Y ellos creyeron en nosotros, vienen acá a Gualañer, primera vez que salen a la séptima región y segunda vez que salen a regiones. Entonces es una instancia importante. Además de eso el curso tiene un valor de 100 mil pesos, pero como hay una alianza entre Quinelab y SAR, tiene un costo de 70 mil pesos. Por lo tanto, la matrícula tiene un costo menor y a la vez no se gasta porque va a ser acá en la comunidad. El curso va a estar inserto en la comunidad y hemos invitado a diferentes estamentos, en el cuerpo bomberos, en el comité de emergencia de la municipalidad. Tenemos también una alianza con el Departamento de Educación y a su vez a toda la gente que esté interesada. Profesionales de la salud, rescatistas, bomberos y cualquier persona que esté interesada, que tengan los conocimientos bases, digamos, pueden hacerlo. Los prevencionistas de riesgo, personas que trabajen en rescate en el área forestal, por ejemplo. En la CONAF, claro. Oye, Fabián, ¿y el curso dónde lo van a realizar? El curso todavía no está confirmado 100%, por eso no hemos dicho dónde va a ser, pero ya tenemos casi todo listo. Como responsabilidad no podemos decir dónde va a ser y si después existe algún detalle, pero está casi todo listo, va a ser dentro de la comunidad. O sea, va a ser acá en la comunidad de Guarañé. No hay que salir afuera, no hay que salir a Santiago. No hay costo de pasaje. No hay costo de pasaje, va a ser acá. Hay mucho interés de gente de Curicó, gente de Talca, incluso de Santiago, consulta por el curso. Entonces, eso es como va a ser el llamado a la gente. ¿Y los que se interesan dónde tienen que contactarse? Tienen que contactarse acá en QuineLab, a través del teléfono 87 65 30 82, al correo electrónico quinelablimitada.com, directamente acá en las dependencias de QuineLab. Y ahí se hace, nosotros entregamos la ficha de inscripción y todos los datos para hacer el pago. Hay facilidades de pago, está la instancia, la oportunidad de capacitarse. Nosotros trabajamos con vida, entonces tenemos que estar preparados, eso es lo más importante. Súper bien. Fabián, felicitaciones entonces con los nuevos integrantes de la gente aquí, de la familia de QuineLab. Vamos a estar pendientes de cómo sigan creciendo, porque van súper bien encaminados, así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes que nos han apoyado desde el principio también. Nosotros trabajamos ahí con buena visión, tenemos el internet súper bueno. Y siempre nos están apoyando, siempre nos están dando difusión, así que agradecido a ustedes también. Gracias a ustedes, estén muy bien y nos vemos por ahí, Luisito. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!